No, 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 no. Aplaudimos la participación del señor gobernador, primera autoridad política de la localidad de Calacara. Debemos comprender que los símbolos patrios significan la imagen, la realidad, la historia, las creencias y el pensamiento de nuestro pueblo. Para culminar con esta primera parte del desarrollo de nuestro programa, tenemos tribuna libre. Si alguna autoridad, algún docente, algún estudiante, algún padre de familia, madre de familia, quisiera sentir su homenaje en este momento, puede que cada uno de ustedes se ponga al corazón como bolivianos y digamos, sí, voy a estudiar, voy a hacer crecer a mi comunidad, a mi departamento y a mi querida Bolivia. Miren, estudiantes, el compromiso es grande. No es salir bachiller y terminar, irme a la Argentina, irme a trabajar, sino al contrario, salir bachiller, seguir estudiando para poder dar ese granito de arena para que Bolivia vaya adelante. Estudiantes, para terminar, ayúdenme a decir, ¡Viva Bolivia! ¡Viva! Los jóvenes más fuertes están en el cumpleaños de Bolivia. ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Gloria a los héroes de la independencia! ¡Gloria! ¡Viva Calacara! ¡Viva! Gracias, estudiantes. De esta manera, jueguen las palabras del señor director quien sintió su homenaje a este día. Si de Romulo, de Ibo, Roma, de Bolívar, de Ibe, Bolivia, de Pública, los profesores de turno, el plantel docente y todos los estudiantes de nivel primario, por general. ¡Viva Calacara! ¡Viva Calacara! Por general. Gracias. Gracias. Gracias.